Así fue la despedida del showman en la Temotive, tras siete años de emisión en Movistar+. El presidente del gobierno apareció en videollamada para agradecerle que haya promovido la cultura, el cine, la comedia. Su hija Joana, de nueve años, debutó en TV como la niña de Sirek, el mítico personaje de su madre, Silvia Abril. La Temotive se despidió ayer para siempre, después de siete temporadas y 945 programas. Andreu Buenafuente apagó las luces de su late show en Movistar y, con un último y emotivo programa en el que homenajeó a sus colaboradores y equipo tras las cámaras, recordó sus mejores momentos, vivió sorpresas y contó con uno de sus invitados icónicos, Joan Manuel Serrat. Una despedida tranquila y elegante, la palabra que le gusta al showman para definir el tipo de televisión que hace y que le ha convertido en referente del Late Night en España en los últimos treinta años. Videollamada sorpresa de Pedro Sánchez El equipo de la Temotive no le había dicho a Buenafuente quienes serían los invitados de este último programa, y le tenía preparadas varias sorpresas que se desvelaron nada más empezar. La primera, la llamada en directo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y después, la que más le emocionó, la aparición en plató de su hija de nueve años, Joana, en la que era su primera intervención televisiva. Después de un vídeo con los mejores momentos en estos siete años, Andreu Buenafuente empezó su monólogo recordando cómo era la vida en 2016, cuando empezó la Temotive, cuántas cosas han pasado, empezamos sin gobierno en España, pero luego hemos votado más que en Eurovisión, bromeó. Después se imaginó cómo sería la vida de nuestros políticos dentro de siete años, los mismos que su programa ha estado en antena. Tony Cantó fundó el partido Yo, trajo y corrió la maratón, Ayuso puso un bar, y Pedro Sánchez siguió igual de guapo. Nada más terminar esta última frase, Buenafuente era sorprendido con la entrada en directo de Pedro Sánchez a través de videollamada. Esto no lo vi venir, qué cabrones sois, no me lo esperaba, le dijo a su equipo. Como hoy es tu último programa, aprovecho para estar aquí porque esto también es trabajo, como eres el Premio Nacional de Televisión. Le dijo el presidente en alusión al galardón que le concedió el Ministerio de Cultura en 2020. Aunque estés hablando con un cómico catalán, esto no cuenta como mesa de diálogo, eh, bromeaba nervioso Buenafuente. Ya en serio, Pedro Sánchez dijo que había querido estar en la despedida de la Temotiv, como un espectador más de tu programa que soy, para agradecerte por todos estos años que has promovido la cultura, el cine, la comedia, nos has hecho irnos a la cama con una sonrisa, es el don que tú tienes y había que reconocerlo. El sorpresón, su hija Joana irrumpe en plató como la niña de Sirec tras despedir a Pedro Sánchez, Andreu Buenafuente se disponía a comenzar este último programa y recibir a su primer invitado, sin saber aún quién sería, cuando la persona que menos esperaba irrumpió en el plató, su hija Joana. La pequeña, fruto de su relación con la cómica Silvia Abril, entraba en el set vestida como la niña de Sirec, el recordado y extravagante personaje que hacía su madre en los inicios del programa, dando brincos como hacía ella, y fundiéndose en un efusivo abrazo con su padre. Vengo a sustituir a mamá, que está confinada mamá está confinada, hoy es el último programa, así que yo vengo aquí a sustituir a mamá, dijo Joana sentándose en el lugar del invitado y dejando todavía boquiabierto a su padre. Quiero que te vayan bien las cosas en la vida, pero este personaje, sabes que es muy marrano, no, le decía él, aún impactado. Los famosos suelen ser reacios a mostrar sus hijos en televisión, pero Silvia Abril ha elegido una forma prudente, simpática e inteligente para hacerlo. Las gafas de culo de botella, el pelo en el bigote y cabello despeinado, propios del personaje de la niña de Sirec, hacía que viéramos a Joana sin verla del todo, apreciando, eso sí, el parecido físico con sus padres. Cariño, ¿en qué momento creíste que era bueno perder la custodia de nuestra hija?, dijo Buenafuente a cámara, dirigiéndose a su mujer, que había hecho de gancho en la sorpresa. Me ha encantado, lo más bonito que me ha pasado esta semana, reconocía ya en serio. No podía concebir el final sin que tuvieras ahí a la niña Silvia Abril entraba entonces en antena a través de videollamada. No puedo estar ahí porque estoy confinada, pero no podía concebir el final sin que tú tuvieras a la niña ahí, dijo haciendo un juego de palabras entre su personaje y su hija. Soy la niña de la niña, de Sirec, apuntó Joana lo está haciendo muy bien, decía Buenafuente, orgulloso del debut televisivo de su hija. Ya participó hace poco en un festival de playback, me preguntaron si creía que seguiría mis pasos, pero yo creo que no, que es más lista, dijo el showman, pidiéndole un consejo a Joana sobre cómo debería ser su próximo programa. Humor inteligente, papá, por favor, prácticalo, respondió ella, a quien también vimos preparando su intervención desde el backstage y yo. Vamos a seguir porque reír es la única salida yo creo que lo que en este momento hace falta es menos épica y más corazón y en el corazón me llevo seis años en los que me reenamoré de la profesión, miles de risas y unos compañeros a los que considero mis amigos y mi familia, dijo el periodista en el final de la Temotiv. El comunicador dio las gracias a Movistari, con la que prepara otros proyectos, por hacer posible este programa y a ustedes por elegir un rato de comedia en mitad de una época de ruido y furia y de las dificultades más heavys, duras, que nos han tocado vivir. Pero hemos llegado hasta aquí y vamos a seguir porque reír es la única salida y el camino. Arropado por sus colaboradores y la visita de su amigo Joan Manuel Serrat Buenfa Fuente estuvo acompañado de varios colaboradores del programa, entre ellos Berto Romero, Javier Coronas, Laura Márquez, Carlo Padial, Raúl Cimas o Raúl Pérez. Juan Manuel Serrat fue el invitado sorpresa del último la Temotiv, cerrando una semana en la que Buenafuente no sabía quiénes le acompañarían, como el pasado miércoles, cuando apareció Pedro Almodóvar. No sé dónde nos veremos, pero la vamos a liar seguro nos veremos. No sé dónde pero seguro que la vamos a liar, dijo el presentador antes de despedirse con la música de su adorada banda y colgar la americana sobre un galán de noche, con una simbólica nariz de payaso. No sé dónde nos veremos, pero no sé dónde nos veremos.